Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Galilea Montijo protagoniza incómoda pelea con Andrea Escalona en Guerreros 2020. De nueva cuenta, Galilea Montijo pasó un momento incómodo con Andrea Escalona mientras visitaron el foro de Guerreros 2020. Galilea Montijo, conductora principal en el programa Hoy, en varias ocasiones se ha visto envuelta en polémica por discutir, bromear o incluso jalonear a Andrea Escalona, hija de la productora del matutino de Televisa Magda Rodríguez. Esta vez la conductora Tapatía lo volvió a hacer y sin guardar los estribos agredió a Andrea Escalona en pleno programa en vivo, mientras participaba en el foro de Guerreros 2020. Durante el programa Hoy de la emisión de ayer, Galilea Montijo y Andrea Escalona visitaron el foro de Guerreros 2020 para hacer una versión diferente del programa de retos, por lo que hicieron Guerreritos 2020. Todo marchaba en orden, jugaron con varios niños, incluidos Mateo, el hijo de Galilea Montijo. Completaron algunos retos, hicieron enlaces constantes con el programa Hoy, hasta que para finalizar se aventaron en un barco pirata que estaba lleno de harina. En ese momento todo se descontroló. Al parecer, ambas conductoras tenían como indicación que se debían embarrar de harina al caer, acción que solo siguió Andrea Escalona, pues la Tapatía solo se embarró un poco. Por lo que Escalona expresó, tú no te embarraste. Pero, de pronto, sin más, Galilea Montijo le soltó una palmada sobre el rostro de Escalona. No conforme, le comenzó a lanzar puñados de harina en la cara, hasta que finalmente la dejó sin ver, porque la harina le entró directamente a sus ojos. Al parecer, todo se salió de control. Causó incomodidad entre Andrea Escalona, la producción y Galilea Montijo, pues mientras la hija de la productora pedía ayuda, la Tapatía trataba de disimular un poco lo sucedido, emitiendo algunas bromas al respecto. Sin poder escapar de las cámaras que transmitían todo en vivo, la incómoda escena traspasó la pantalla, a tal grado que los internautas reaccionaron casi de la misma manera. Mientras algunos aseguraron que Galilea Montijo se excedió con las agresiones y el bullying que propinó a Andrea Escalona, otros celebraron este momento. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!